Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor El día de hoy vamos a hablar de Lore Y vamos a hablar de lo que se ha filtrado Del nuevo héroe que supuestamente se está filtrando De sus parecidos y similitudes con Holden Cross Y también vamos a hablar del final de la campaña de For Honor Así que este video va a tener spoilers Si es que ustedes todavía no jugaron la campaña de For Honor O la están jugando y todavía no la terminaron Les aconsejo que terminen la campaña primero Y que después vean este video Porque vamos a tocar temas que son justamente Del final de la campaña de For Honor Ahora bien, si a ustedes no la jugaron a la campaña No la piensan jugar o no les interesa recibir un spoiler Bueno, pueden seguir mirando el video a partir de ahora También quiero decir que es muy probable Que esta filtración sea real Porque he estado viendo en otros canales Que se está hablando de que esto fue filtrado Desde gente que tiene acceso a los test Bien, así que tenemos un alto porcentaje De que esta filtración sea real Bien, pero bueno, vamos a ver No vamos a tocar el tema de si este héroe va a ser Un vikingo, un samurai, un caballero Bien, no nos vamos a centrar en eso Vamos a hablar específicamente y puramente del lore Bien, así que vamos a comenzar El nuevo héroe parece ser, por lo que he estado investigando Sería como la versión adulta O ya, digamos, tirando a la tercera edad De Holden Cross Holden Cross es un justiciero que está dentro de la campaña Que vendría a ser como la mano derecha de Apollyon Que después al final del juego En el modo campaña, siempre hablando, ¿no? Al final del juego Holden Cross, digamos, que le planta cara a Apollyon Digamos que se da vuelta O se va, digamos, al ejército Que intenta frenar la locura de Apollyon De que quiere crear que son todos lobos Y crear que sea todo un caos total Holden Cross vendría a ser Pasa de ser su mano derecha A su enemigo número uno Bien, porque es uno de los que estaría Planeando la resistencia contra Apollyon Bien, este héroe se lo ve dentro de la campaña Cuando va transcurriendo ella Como va, digamos, como estando en descontento Con las acciones de Apollyon Junto con el guardián que tenemos de protagonista Al inicio de la campaña, ¿bien? Algo curioso es que Si vemos las imágenes, ¿bien? Voy a poner ahora así Las dos imágenes La de Holden Cross Y también La que se ha filtrado del nuevo héroe En este caso vamos a ver un poco Un análisis de la armadura Y como vemos tiene un medallón, ¿bien? Que es un medallón que En el Holden Cross de la campaña Lo tiene hacia la derecha de él Tendría a ser, ¿ok? Y el nuevo héroe lo tendría a su izquierda ¿Ok? Pero lo que vamos a ver Es que el medallón es exactamente el mismo Es decir Tiene dos hachas cruzadas Y un escudito por debajo Muy pequeño, ¿bien? Entonces esto es lo que nos da la idea Es de que este héroe Es muy probable que realmente sea Holden Cross Y que venga ahora Y reaparezca dentro del lore Para hacerle frente a lo que sería, digamos, el nuevo Apolion Que sería los Wormunger, ¿sí? O Astrea en este caso, ¿no? Si lo buscamos con el nombre del lore La especulación que hay dentro de la comunidad Es que posiblemente este nuevo héroe Al cual lo vamos a llamar Holden, ¿sí? Este nuevo héroe Lo que puede ser que haya pasado Es que después de la caída de Apolion Se haya exiliado Y que haya recorrido Al resto De las facciones, ¿sí? Y que haya aprendido Algunas que otras técnicas Nuevas de combate Y por eso también Vemos que A pesar de que Podría ser un caballero También tiene similitudes Como en los vikingos Hablando siempre De su armadura Esto es una confusión Y un debate que se está dando De que por qué en la filtración Se lo ve como caballero Pero realmente parece un vikingo Pero al mismo tiempo Dicen Es muy parecido a Holden Tiene el medallón de Holden O sea, hay bastantes Discusiones al respecto Y realmente Muchas dudas Algunos dicen Que también puede ser Que podamos Llegar a encontrar Dentro de la customización Parecidos con los samuráis No lo sé Esto es pura especulación Pero Lo que sí Estaríamos en frente De nuestro primer héroe híbrido Hablando híbrido En facciones ¿Sí? De customización de facciones Lo cual sería bastante interesante Ya que La comunidad viene pidiendo esto Hace tiempo Ahora bien Les voy a dejar Algo que Me parece bastante curioso Y es el final De la campaña ¿Sí? Donde vamos a ver A tres protagonistas Entre ellos Está Holden Luego está El warlord Que se llama Stigart Y también Y también la samurai Pujiquillo Esto también Antes de poner el video Y voy a cerrar con esto Antes de poner el video Quiero decir que Si es que meten A Holden Cross Dentro del juego Ya como jugable ¿No? Podría ser que en el futuro Tengamos también Como jugable Al representante De la facción De los samuráis Y también De los vikingos ¿Sí? Con diferentes armas Y en algún aspecto Un poco retocado Bien Pero es posible Que en el futuro Tengamos esto Pero lo que me hace Ruido a mi Es que están Desplazando un poco A la facción De los Wulims Y no sabemos Que va a pasar con ella Esperemos que Tengamos un cierre A este fin de año Y veamos Exactamente Que es lo que pasa Con los Wulims Si los dejaron de lado Por ahí ¿No? O si lo van a incluir O no Y también saber Si dentro del año 2021 Tendremos alguna Otra clase de héroes Aparte De las facciones Ya existentes Así que nada más gente Los dejo acá Les dejo el final De lo que sería La campaña De For Honor Donde tenemos A tres protagonistas Que hablan Algo bastante curioso Y también quiero aclararles De que Todos los sucesos Que estamos pasando Ahora en este año Tres Serían Posterior A la caída De Apollyon Es decir Son siete años Después De la caída De Apollyon Bien Espero les guste Dejar un buen like Si es así Espero sus comentarios Y nos vemos En el campo de batalla Conocéis el resto Siete años más De guerra Curenta Apollyon Nos engañó Unos contra otros ¿Para qué? Para eliminar A los débiles ¿Por qué Nos has convocado Cross? Yo no fui Me mandó Mi nuevo Señor Guardián Por los desagravios ¿Cómo te atreves? Miles de vikingos Muertos Bueno Ahora podéis Vengaros Intercambiamos historias Tal como pidió Tu señor Guardián Ahora ¿Qué hacemos aquí? La paz La paz No Paz Aunque fuera posible No somos pacifistas ¿Es una meta indigna? Bueno No pero Es así como empieza Tendría que empezar Con nosotros Moriremos en el intento Ya lo sabes Pero será Un relato Digno Subtitulado S 파 Subtitulado